Morelia, aunque no lo creas, te vamos a extrañar en el fútbol mexicano. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. A lo mejor no me reconocen, no saben quién soy. ¡Exacto! Soy Miguel Ramos, nada más que traía mi disfraz de Clark Kent. Mis queridos aprendiendos, hoy hablaremos de uno de esos temas que no nos gustaría tocar nunca, de esos que tocan las fibras sensibles de los aficionados al fútbol. Hoy repasaremos la historia de los canarios, los ates, el Atlético Morelia, los monarcas, que hoy se mudan a Mazatlán. No será fácil olvidar sus colores, ni sus muchos y muy competitivos equipos, ni los 12 años dirigidos por la Tota Carvajal, ni los 140 goles del fantasma Figueroa, ni el título del 2000, ni las lágrimas de Carlos Morales, y mucho menos ese gol de Ruidías en Monterrey que los salvó de las manos del descenso. Este Aprendiendo te lo dedicamos a ti, Morelia, a tu afición, a punto de que cumpla 70 años, puedo decirte que ya te extrañamos en las canchas del fútbol mexicano. El césped sagrado de la Liga MX no será el mismo sin esos colores de cajero de Oxxo que por tantos años nos acompañaron. Pasemos al contexto de los equipos que han cambiado de sede en el fútbol mexicano. Ahora nos toca despedirnos del Morelia, pero en nuestro fútbol ha habido varios cambios que han terminado con el arraigo y la afición de muchos equipos. Algunos han desaparecido varios años y luego han querido regresar, pero no sin antes pagar el alto precio de la ausencia, intentando recuperar a su afición, no muchas veces con buenos resultados. Desde el martes que se mudó a Cuernavaca. Así es, el martes se mudó a Cuernavaca y varios se quejan porque tienen un partido en Cancún y viven en Tijuana. Imagínense lo que es mudarse a Cuernavaca desde Marte y todavía con el tráfico de la Ciudad de México y esa carretera que siempre está muy saturada. Este equipo fue campeón en Cuernavaca y después desapareció. El Necaxa en 1971 se convirtió en el Atlético Español y en 1982 volvió a ser el Necaxa. Pero estos 11 años de ausencia terminaron con el arraigo que tenía la afición hacia su equipo, que ni con una brillante década de los 90 pudo recuperar. Terminaron mudándose a Aguascalientes y ahorita como que ahí van otra vez agarrando arraigo. El Atlante se mudó a Cancún, donde fue campeón, pero también descendió. Y es un lugar de donde nunca ha podido volver. Y también es un lugar donde los entrenadores no podían usar traje porque se les cocinaban los sobacos. Y cómo olvidar los intentos del Querétaro por consolidarse en Primera División. Esta franquicia se ha llevado entre los pies a varios equipos del fútbol mexicano. Una lista que incluye haber desaparecido al Tampico en 1995, a La Piedad en 2002 y recientemente a Jaguares en 2013. Desayunaron gallo. Pero regresemos con el Morelia y conozcamos su historia. La ciudad de Morelia fue fundada en épocas de la colonia durante la conquista española, mientras todos los emperadores que... No, 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 no. Me refiero al equipo, no a la ciudad. El club atlético Morelia fue fundado en junio de 1950, cuando también se estrenaba la segunda división en México. Sus colores están inspirados en el escudo de armas de la ciudad. Amarillo, rojo y azul. ¿Qué no estaba inspirado en los colores de los cajeros del Oxxo? Pues no, hoy aprendimos algo nuevo. Y aunque el diseño ha sufrido varias modificaciones, el original era la franja roja atravesando la playera amarilla, como el River, pero con colores del Oxxo. El ascenso lo lograron en el 57, año en el que debutaron con un empate a uno contra el América. Su primer triunfo llegó unos meses después, cuando le ganaron 4-1 al Cuautela. Los canarios tuvieron cuatro casas. El campo Morelia hasta 1963. El campo Independiente hasta el 65. El Estadio Venustiano Carranza hasta el 89. Y por último el Estadio Morelos, donde permanecerán hasta que se muden a Mazatlán. Muy bonito el Estadio Mazatlán, por cierto. Su máximo goleador fue el mismísimo Marco Antonio el Fantasma Figueroa, con 140 dianas, aunque nunca pudo ser campeón goleador de un torneo. Algo que sí pudo lograr el emperador de Perú, Raúl Ruiz Díaz. Manos hacia arriba, manos hacia abajo, sigamos bailando. En el Apertura 2016 y Clausura 2017. El jugador que más partidos disputó con la camiseta del Morelia fue Mario el Mudo Juárez, con 395. Aquí tenemos unas declaraciones de él. Y una mención aparte al técnico que por más tiempo los dirigió, Antonio La Tota Carvajal, quien estuvo al frente del equipo por 12 años. Y jugó 37 mundiales. No, no se crean, solo 5. Creo que ni siquiera hay 37 en la historia. Su único título en la historia lo consiguieron en el invierno del 2000, cuando eran dirigidos por Luis Fernando Tena, que gana con todos menos con Chivas. El mote de Monarcas fue adquirido en 1999 y no, no tiene nada que ver con que las mariposas monarcas llegan a Michoacán. Sino que el escudo de armas otorgado a la ciudad, antes llamada Valladolid, tiene en su imagen a tres reyes. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Ni yo tampoco. Pero ya sabemos. ¿Y cuál es el legado que deja Monarcas? Pues Monarcas Morelia nos dejará anécdotas inolvidables. Como la vez que perdieron una semifinal contra el América. Qué raro el América. Porque los purépechas ya se andaban dando la ducha y tuvieron que regresar a tirar unos penales sospechosos. Qué raro, qué raro contra el América. Aquel agónico gol de Ruidías en Monterrey que resucitó a Monarcas y mandó al descenso a Jaguares. Sus tres participaciones en Copa Libertadores. Sí, el Morelia jugó Copa Libertadores. Subtítulo de Copa, que le ganaron al Atlas. Sus dos subtítulos de Liga de Campeones de CONCACAF. Así es, Morelia estuvo cerca de ir a un Mundial de Clubes. Y nunca olvidaremos cuando tus colores fueron vestidos por Miloc, Bustos, Vera, El Fantasma, El Chícharo, Comiso, Franco, Claudinho, Morales, Navia, Marquez Lugo, Romero, Leao, Rey, Muñoz, Elías, Ruidías. Una sarta de figuras que pasaron por tus colores y que sin duda vamos a echar de menos en el fútbol mexicano, aunque el estadio de Delfines se vea más bonito que el tuyo. Al menos en el tuyo la gente podía ver el fútbol desde el cerro. Y en Mazatlán eso no se va a poder. Toma eso, Liga MX. Hasta siempre, Monarcas Morelia, siempre tendrás un lugar muy especial dentro del fútbol mexicano. Y aquí estaremos esperándote, al pie del Cerro del Quinceo. Eso ha sido todo en esta lección de Aprendiendo con Sportsnomics. Déjanos en los comentarios algún mensaje de despedida que tengas para el Morelia o alguna anécdota que recuerdes de este equipo. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós Morelia. ¡Suscríbete y activa la campanita!